Como todos sabemos, se subió el salario mínimo a 900 euros y Telepisa no lo ha aplicado en sus nóminas en este año. Entonces, estamos en septiembre y nos encontramos con que desde enero no se está pagando lo que exige la ley. Principalmente afecta a puestos como auxiliar de tienda, repartidores, cuponeadores, personal de limpieza. Esta subida no se ha aplicado. Estos, además, contratos están vinculados a que pueden hacer horas complementarias. Esas horas complementarias o suplementarias tampoco están siendo pagadas al mínimo legal. Luego, aparte, las tablas salariales de los equipos gerentes no están actualizadas, están también del año pasado y están cobrando justo el salario mínimo. Por lo tanto, la subida del salario mínimo también afectaría a esas categorías. El conflicto empieza en enero, lo que pasa que aquí se empieza a mover la gente, se empieza a hablar del tema un poquito más tarde. También, quizá, desde la huelga que hacen en Zaragoza, me parece que fue en mayo. Allí la gente empieza a ver que es posible movilizarse, que es posible que nosotras mismas luchemos por nuestros derechos, dado que la empresa se está viendo que ni siquiera va a cumplir el mínimo legal. Desde entonces, se realizan un par de asambleas de trabajadoras, donde la afluencia es variable, pero ya se empieza a ver las ganas de movilizarse. Se ponen varias trabajadoras en contacto con la empresa de manera personal y la respuesta que reciben es que Telepizza va a ver a final de año cómo revisa todas las nóminas y que entonces habrá una respuesta. Eso se traduce, sumado a la temporalidad de los contactos de Telepizza, en unas nóminas que a final de mes son irrisorias y es implanteable, por ejemplo, una emancipación por parte de la juventud, ya que llegamos a tener salarios de 200-300 euros que no permiten nada. Telepizza empieza con el convenio de hostelería, lo que pasa que durante muy pocos años, porque en el 94 ya comisiones y UGT firman este otro convenio, que es simplemente de elaboración de productos para su venta a domicilio, que afectaba a todas las empresas de delivery, que son Domino's, Pixamobile, todo esto. Y ya en ese momento se firma este convenio que es diferente, pero con unas condiciones que no bajaban tanto del convenio de hostelería. Es después, según se va negociando el convenio cada cuatro años, donde van quitando todos los cruces y todo lo que se había ganado. Y es ahora cuando nos vemos en una situación en la que hay categorías que no cobran la nocturnidad. Las categorías que sí cobran la nocturnidad la cobran de manera variable, de 10 a 12 y de 12 a 1, de manera diferente y además son unos mínimos que me parece que son 13 céntimos. Por ejemplo, en repartidores, el plus de reparto cuando se firma el convenio era 1 euro, ahora son 13 céntimos también. O sea, van bajando esas cantidades hasta vernos en una situación que que una compañera que lleva 25 años trabajando en la empresa nos decía que hace 25 años cobraba más real, más que ahora. No es que el precio de la vida ha cambiado y tal, sino que es que la nómina ha bajado. Y eso, vamos, es algo que nadie se puede imaginar. En las últimas elecciones sindicales partíamos de una situación en la que CGT no existía, en Telepizza Burgos, y hemos conseguido unos resultados bastante interesantes, en el sentido de que nos hemos quedado a dos votos de comisiones obreras, lo que supone una victoria y supone la entrada de varias delegadas sindicales dentro del comité de empresa. Hemos tenido éxito en las elecciones sindicales, primero porque Telepizza Arrastraba, que llevaba cuatro años, incluso yo podría decir que ocho, solo estando allí comisiones obreras, y claro, no se había visto ningún movimiento ni ningún interés por mejorar un poco la situación. Entonces llega CGT con lo primero y principal, reivindicaciones claras, y creo que hemos movido campaña y hemos conseguido que la gente se conciencie de que se puede hacer algo desde el sindicato. Y luego, aparte, que los contratos son la mayoría a tiempo parcial, porque Telepizza hace contratos indefinidos y de eso está tirando para su publicidad, de no, esta contratación no es precaria, son contratos indefinidos de 50 horas al mes, incluso hay algunos contratos de 35 horas al mes. Esas nóminas no llegan a 200 euros. La primera reivindicación lógica que tenemos es la subida del salario mínimo ya, porque estamos en septiembre y lleva desde enero sin cobrarse, que se aplique el porcentaje que debería a equipo gerente, y después, pues bueno, un poco la salida del convenio que tenemos hacia el de la estelería para mejorarlo. La primera movilización que vamos a llevar a cabo va a ser la del día 20. Lo que hemos hecho ha sido asambleas de trabajadores, intentar organizar a la gente, y esperar también un poco la respuesta de la empresa, que parecía que podía ser positiva, pero no.